Hola a todo el mundo como estan, ahora estoy en Tohoku, en Yamagamachi se llama el pueblo que es donde me estoy quedando y bueno lo que acabo de filmar es el templo en el que me estoy quedando con varia gente que también fue afectada, fueron victimas del tsunami esta es como la entrada, esta es la entrada del templo y aqui para darles una vista rápida ahora estoy haciendo un voluntario, estoy trabajando en un kinder con niños demasiado todavía ni se pasan momentos demasiado especiales la verdad y este seguro voy a estar aqui unos 5 dias mas, ya tengo como 5 dias y luego si todo sale bien voy para otra area donde tambien pego fuerte el tsunami y bueno es realmente impactante todo lo que ven aqui que no hay y que sol y cemento todo se lo llevo el tsunami este voy a ver si me da la bateria para llegar hasta el puerto y bueno esto que se ve aqui son unas barreras que tienen puede ser 5 o 6 metros mas o menos y en esta parte bueno como pueden ver todo aqui esta osea aqui no quedo practicamente que nada porque según me informaron aqui las las olas tenian unos la ola que llego bueno la cabeza de agua que llego no es una ola este de 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 unos 10 15 metros de altura entonces y obviamente esto no fue practicamente nada para detener el tsunami y bueno aqui estas son estas mismas este mismo paredon que que se rellego todo el mar y 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 bueno ahora es para darles una idea y y de lo que es llamada ahora y no espero que este muy bien y nos vemos pronto en costa rica entonces ee chao y 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